Es mejor vivir un día con... ¿Qué tal amigos? ¿Qué les pareció esa notita de los saludos de San Valentín? Súper espectacular. Y hablando de los saluditos de San Valentín, yo tengo un saludito muy especial, un mensajito que me acaba de llegar. Un beso muy especial de parte de Albita, la pajarita para el amor de su vida, Marcelo. ¡Bien! 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 Le hicieron la bulla aquí, pero bueno. Es que estamos, ustedes ya ven, este ambiente todo amoroso y también tenemos que tener amor por el ejercicio. ¿O no es así el prego? Por supuesto. Bueno, ¿qué les parece? Ustedes que se quedaron ahí enganchados en nuestra programación, sí vamos con la segunda parte de la rutina de pesas, que Alfredo nos está enseñando aquí con Jeffy. Continuando. Bien, continuamos en este momento, vamos a realizar lo que es el ejercicio para tríceps. Es muy importante. El tríceps, vamos a realizarlo de esta forma. Eso es, aquí es nuestro modelo. Ustedes en casa van a realizar cuatro series de 12 a 15 repeticiones, ¿verdad? Eso es, vemos cómo trabaja el tríceps. Pero también veo que desde la parte de aquí se mueven los músculos. Eso es. Usted es un entrenador de beberas, me parece. De serio, de veras. Eso es. Qué bien, Jessica. Hemos realizado acá una serie de 12 repeticiones. Ustedes en casa, nada más les digo, pueden realizar cuatro series de 12 repeticiones, ¿verdad? Van a formar tríceps, lo van a reafirmar. Entonces vamos a trabajar, continuamos con tríceps. Esta palabra me gustó, reafirmar. Porque pasadita de los 25 te diré que las mujeres como que todo... Como Marcelo dice, la gravedad se vino al tríceps. Tenemos una buena opción ahora. Tenemos a Ignacio Stringing, lo invitamos a ello, usted va a mejorar físicamente. Segunda opción. Alternativa. Vamos hacia arriba. Eso es. Eso es. Vamos a seguir trabajando tríceps. Eso es. Hacia atrás. Hacia atrás. Perfecto. Eso es. Y esa parte trabajamos todo lo que es tríceps. Hacia atrás. Eso es. Y la parte de aquí de los homóplacos de la espalda. Hacemos una serie de 10 repeticiones acá. Ustedes en casa pueden hacer cuatro series de 10 repeticiones, de 10 a 12 repeticiones. Excelente, perfecto. Perfecto, qué bien. No me diga que eso fue una rutina fácil y fácil. Sí, facilísimo. Ustedes pueden hacerlo en casa. Es muy bueno si de pronto está pasada de peso. O sea, esto funciona realmente. El tríceps se va a reafirmar. Usted va a quemar grasa y va a tener el resultado excelente. Eso es lo que yo te iba a preguntar. Aparte de, bueno, las personas que ya, por ejemplo, son delgadas y quieren reafirmar. Las personas que son subidas de peso, también con pesas, ¿pueden bajar de peso? Sí, en realidad sí. Las personas que de pronto están pasadas con 20 libras o 30 libras de peso deben ejecutar más repeticiones. Pueden hacer 4 series de 15 a 20 repeticiones para que pueda quemar mucho más rápido esa parte donde hay grasa. No te puedo creer. Y las personas que de pronto necesitan o quieren aumentar masa muscular pueden hacer 4 series de 8 a 10 repeticiones para aumentar el tamaño muscular. En sí, vemos la eficacia en el número de repeticiones. Sí, ahí marca la diferencia. Ahí está, ahí se marca la diferencia. Y también es recomendable, aparte de la bailoterapia y de la gimnasia, realizar. Sí, por supuesto. ¿Se las puede combinar ambas? ¿Cerpesas con bailoterapia? En realidad sí. Se las debe combinar ambas porque en lo que va a bailoterapia usted quema algo de calorías, pero si quiere bajar tallas, ¿no es cierto? Entonces necesita máquinas para poder reducir, atacar a esas zonas donde usted necesita. Y eso se lo debe hacer con máquinas. En todo caso hablaríamos de ejercicios localizados. Trabajar en máquinas con ejercicios localizados. Usamos la bailoterapia como un cardiovascular y luego nos vamos a máquinas para poder bajar tallas. Y tonificar y ir reafirmando, coge en uno, reafirmando. En sí, sería como un precalentamiento. Correcto. La bailoterapia sería un precalentamiento. Yo les cuento, me dijeron el precalentamiento, pero yo era... Yo era necesitaba oxígeno, se veía con su hermano. Qué bien. Súper que increíble, increíble. Pero les parece ahora, sí, yo los invito a que tomen asiento porque, aparte de que están súper que tonificadas y bellas, nuestras modelos van a seguir usando estos trajes de baño espectaculares. Así que los invito a que se sienten. Por favor, Jessica, toma asiento. Y le llamamos a Carlita para que también nos enseñe esto. Nos muestre esta opción. Súper playero, súper fresco. ¿Qué les parece? Ella también luciendo sus haberdasher de la última colección. Que ustedes ya lo pueden ubicar en el Juice Villa. Que está ubicado en la calle 5 de Junio, entre 9 de Octubre y Roca Fuerte. Ella está súper fresca, súper cómoda. Eso es un look de pronto que lo puedes utilizar para la noche, para irte a farrear. Muy bien. Gracias, Carlita. Llegó el momento de que venga Andreita, que ella también. Venga, Andreita. ¿Qué le pasó, Andreita? ¿Qué le pasó? Nada. Quería salir ya. Para que vea usted el público que la viene a ver aquí desfilando estas. Estas prendas súper que chéveres que las trae la señora Rosita. Vemos a Andreita que tiene una faldita muy playera con una blusa súper bonita en tonos amarillos. ¿Qué te parece, Jessica? Los tonos amarillos, los tonos fuertes están súper que a la moda. Ahí tienes el micrófono, Jessica. Sí, préndelo. ¿Qué te parece, Jessica? Están muy bonitos. Los colores al menos están de moda. Los amarillos, naranjas, verdes. Y los accesorios, sobre todo. Bueno, ahora en un momento. Gracias, Andreita. Gigi, por favor, venga. Esa chica, tú, ni viene acá. Me equivoqué el programa, pero bueno. Ahí viene Gigi enseñándonos otra opción de traje de baño. Súper que espectacular. De entre dos meses vamos a estar como Gigi, igualitas de placas. Ya quisiera, díselo allí. ¿Qué les parece, Alfredo? Opine guapísimas las chicas, ¿verdad? Excelente, dice Jessica. Muy bonita la ropa. Muy bonita la ropa. Chicas, por favor, pasen todas. ¿Qué les parece? Sí, luego de esto, ven a las chicas y nos vamos a un nuevo corte comercial. Y no se muevan de sus asientos porque tenemos más desfiles, más chicas bellas. Temas súper que novedosos de su programa. De la mano a tu guía familiar. Un panejito de las guapas modelos. Todo bien. ¡Cudo, tío! ¡Cudo, tío! Tú, tío, 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 tío. ¡Cudo, tío, tío! Gracias por ver el video.